Estamos en el Salón de las Banderas, aquí está la mejor, la más bonita, la de México. Acá frente a mí está la Asamblea General, que estaremos el lunes. Y acabamos de salir de un foro de hambre cero, y sobre todo el tema de la pobreza, donde dimos los resultados del gobierno de Nuevo León. Bueno, ahorita vamos a ir a un foro muy importante de cambio climático. Ahí vamos a dar a conocer, y aquí les adelanto un poco porque allá va a ser en inglés, pero el mensaje este es para Nuevo León y para México, en nuestro idioma. Nuevo León en los últimos 30 años ha recibido 30% menos agua. Y en Nuevo León en los últimos 30 años ha crecido el triple de población. Imagínense, 30 años, 30% menos agua, y al mismo tiempo, 30% más población. Es decir, de 3 millones, ya somos 6.5, vamos para 8 millones de personas en 2030. Y de 1990 a la fecha, la lluvia, el agua ha decrecido. Esto es obviamente por el cambio climático. El gran reto es cómo seguir siendo la ciudad económicamente más potente de México, con más población y con menos agua. Pues de eso vamos a hablar hoy, en este foro de cambio climático. Hoy vamos a presentar aquí en la ONU el plan estatal de cambio climático. Y cómo debemos todos, sociedad, empresas, gobierno, gobierno federal, municipios, ponernos a jalar en un plan nuestro del agua. Porque cada vez va a llegar menos y cada vez somos más. ¿Qué estamos haciendo? Con más presas, la libertad, más acueductos, cuchillo 2, modulación y tapar fugas, cuidar el agua. Y muy importante, tecnificar el riego, porque es donde más agua se consume en el campo. Somos el primer estado y se más que el único que está tecnificando el riego, como en Montemorelos y el Chapotal. Bueno, todo esto lo vamos a decir ahorita en la Asamblea de la ONU, porque para esto se ocupa mucha lana, muchísimo dinero, y requerimos fondos federales, fondos internacionales, y por supuesto, recursos estatales y municipales. Así que, como siempre poniendo el ejemplo del cómo sí viva México.